Bueno, enero cerró muy bien, tuvimos un promedio de casi el 90%, fue un muy buen enero, me parece que todos lo hemos visto, mucha gente, más allá de todo lo que es el turismo itinerante, hubo mucha gente alojada que arrojó este margen de ocupación, tuvimos fines de semana del 100%, creemos que febrero va a ser un mes bueno también, si bien siempre febrero es más bajo que enero, bueno, tenemos estos fines de semana de carnaval donde va a generar un 100% de ocupación y eso va a mejorar el promedio en general de febrero, no sé, como para la proyección para el próximo año, creemos que tenemos que trabajar en varias cosas del destino para generar y asegurarnos más reservas. ¿Como cuáles? Como bueno, saber también qué cantidad de plazas realmente tenemos, es decir, yo hoy estoy haciendo un estudio de realmente cuántas plazas tenemos, no es lo mismo llenar X cantidad de plazas que otras, entonces si el número de plazas es mayor, las acciones tienen que ser otras, ver en total qué tipo de calidad de alojamiento tenemos, como para ver la relación precio-calidad, y qué otras cosas les podemos ofrecer, generar creatividad como para que tengamos aseguradas las reservas. La coordinadora de turismo, Cintia Valdés, destacó el movimiento de la Oficina de Informes Turísticos y subrayó que sigue firme el proyecto de remodelar la estructura. Tuvimos un enero con mucho movimiento turístico en la oficina, estamos terminando de sacar el balance de la cantidad de gente que nos visitó día por día, pero la verdad que se notó mucho movimiento, sobre todo a media mañana y a la tarde, y por supuesto los días nublados, de lluvia, la gente recurre a la oficina a ver qué puede hacer, para saber qué puede hacer, y la verdad que mucho movimiento en la oficina, y por supuesto pensando en la remodelación que ya venimos comentando, ya próximos a poder realizarla. ¿Sigue firme ese proyecto? Sí, sí, por supuesto. Quizás antes que termine el verano, nos decías en otra nota. Sí, si fuera por mí ya lo estaría haciendo, pero bueno, hay tiempos que no dependen de uno directamente, pero sí, ya tenemos lo que es el proyecto ya hecho. Más que nada es poder mostrarnos que Villa General de Verano, cuando la gente llega a la oficina, pueda ver a Villa General de Verano. Es decir, poder evolucionar, como está todo evolucionando, no podemos simplemente tener un folleto, hay que vender una imagen, hay que vender paseos, hay que vender todo lo que tiene Villa General de Verano, todas las fiestas, pero atraer a la persona que entra a buscar una información que salga superada de información. Que no solamente cubramos las expectativas, sino que quede con ganas de visitar más cosas de Villa General de Verano, que eso me parece que también va a ayudar a la extensión de las estadías. Que es importante, porque el público que llega preguntando alojamiento es porque todavía no lo tiene contratado. Y si nosotros en el momento que lo captamos, le podemos mostrar un montón de cosas para hacer y tentarlo, bueno, podemos hacer que esa estadía, dar una contribución para que esa estadía sea un poquito más larga. ¿La gente que ingresa a la oficina suele pedir subir a la torre? Sí, piden y mucho, y realmente con orgullo y contentos podemos decir que recordamos 134.000 pesos que ingresaron al fisco en el mes de enero por el ingreso a la torre. Que bueno, que es un número que realmente se desconocía porque no se estaban presentando los ingresos por este paseíto, y bueno, sorprendió gratamente. Y la verdad que la gente lo consulta, y eso que no lo estamos promocionando. Es decir, las chicas en la oficina sí, cuando se llega se dice de subir a la torre, pero en sí no estábamos haciendo una acción de promoción. Yo creo que los establecimientos hoteleros sí lo promocionan, porque bueno, es un paseo de la villa, pero bueno, de una muy buena utilidad. ¿Cuál es el costo para subir? 50 pesos los mayores y 30 pesos los menores. ¿Se puede llegar a reinvertirse en la misma oficina cuando mejor? Tal cual, por eso es que al ver esos números pudimos decir, bueno, vamos a hacer el arreglo de la oficina con lo que la oficina genera.